Mi nombre es Brian Rodriguez, muy bien, este es el alumno de la Little League, me ha juntado, muy organizado. Estamos con el equipo de Jolkin Araújo y estamos con los salinos. Y muy bien, la organización dándonos apoyo, los managers, tanto con mentir que el ébate que nos da apoyo, con Dios vamos con los salinos.